Muy buenas noches. Es un verdadero placer encontrarnos una vez más con ustedes. Agradecemos a Dios por permitirnos ser instrumentos en sus manos para edificar su fe y animarlos a perseverar. Sabemos que la clave para tener el favor de Dios es depender de Él en todas las cosas. Y para ilustrar esto, quiero compartir con ustedes la historia de Daniel en el Foso de los Leones. Daniel era un hombre que dependía por completo de Dios en su vida. Él sabía que sin la ayuda y protección divina no podía hacer nada. Y así, cuando el rey Darío emitió un decreto prohibiendo la adoración a cualquier Dios u hombre, excepto a él mismo, Daniel siguió orando y adorando a su Dios tres veces al día, tal como lo había hecho siempre. El rey Darío, enojado con Daniel, lo arrojó al Foso de los Leones como castigo por desobedecer su decreto. Pero Dios estuvo con Daniel, cerrando la fauce de los leones para que no lo mataran. Daniel dependió completamente de Dios para salvarlo de una muerte segura. Al final, el rey Darío reconoció el poder de Dios y emitió un nuevo decreto ordenando que todos en su reino adoren al Dios de Daniel. Esta historia nos enseña que cuando dependemos de Dios en todas las cosas, Él nos protege y nos guía hacia la victoria. Así que, en esta noche de oración, les animamos a depender de Dios en todo momento. A confiar en su amor y en su poder para ayudarnos a superar cualquier desafío que enfrentemos. Que tengan una buena noche y que Dios les bendiga abundantemente. Dependencia de Dios es un concepto central en la fe cristiana. Uno de los versículos bíblicos que ilustra esto es Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 que dice, Depender de Dios significa confiar en Él de todo corazón y reconocer que Él es el dueño de nuestra vida y la fuente de toda sabiduría y poder. Significa no confiar en nuestra propia fuerza o entendimiento limitado, sino en el poder infinito de Dios para guiarnos y ayudarnos en todas las situaciones de la vida. En nuestros días, depender de Dios implica tener una relación personal con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Significa buscar la guía divina en todas nuestras decisiones y confiar en que Dios está trabajando en nuestro favor, incluso en medio de las dificultades. Depender de Dios también implica renunciar al control de nuestras vidas y permitir que Él sea el centro de nuestra existencia. Esto puede requerir de nosotros hacer sacrificios y tomar decisiones difíciles, pero siempre con la confianza en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que su amor y misericordia nunca nos abandonará. Depender de Dios es una forma de vida que nos da paz, esperanza y seguridad en un mundo incierto. La independencia es un valor muy apreciado en nuestra sociedad y es fácil caer en la tentación de pensar que podemos hacerlo todos solos, sin la ayuda de nadie. Pero en la vida espiritual, la dependencia de Dios es esencial para tener éxito y alcanzar la verdadera libertad. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, Jesús nos dice que si permanecemos en Él, daremos mucho fruto, pero que separados de Él no podemos hacer nada. Esto significa que nuestra verdadera fuerza y capacidad proviene de nuestra relación con Dios y que sin Él somos débiles e incapaces. La dependencia de Dios no es una debilidad, sino una fortaleza. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y buscamos su guía en todas las situaciones, nos volvemos más fuertes y más sabios. La dependencia de Dios nos da la seguridad de que no estamos solos en nuestra lucha, sino que Él está con nosotros en todo momento, dándonos la fuerza y el poder que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Por otro lado, la independencia extrema puede llevar a la arrogancia y a la autosuficiencia, lo que puede alejarnos de Dios y hacernos creer que no necesitamos de Él. En cambio, la dependencia de Dios nos recuerda que somos seres humanos limitados y que necesitamos la ayuda de un Dios amoroso y poderoso para alcanzar nuestros sueños y metas. A veces, cuando nos creemos más maduros y seguros de nosotros mismos, podemos caer en la trampa de la arrogancia y la autosuficiencia, creyendo que no necesitamos la ayuda de nadie, incluyendo a Dios. Pero la verdad es que siempre necesitamos su ayuda para evitar cometer errores y para enfrentar las consecuencias de aquellos que cometemos. Oremos, amado Dios, hoy te quiero pedir perdón por aquellos momentos en los que me he creído muy maduro y seguro de mí mismo y he ignorado la posibilidad de cometer errores. Reconozco que todos somos susceptibles a cometer errores en cualquier momento de nuestra vida y que la madurez no está relacionada con no cometer errores, sino con reconocerlos y aprender de ellos. Me acuerdo de aquellos personajes importantes de la Biblia que cometieron errores y tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a ser más humilde y a reconocer mis debilidades para crecer en mi vida personal y espiritual. Ayúdame a recordar siempre que necesito de tu ayuda en todo momento y a confiar en que tú estás siempre a mi lado, dándome la fuerza y la sabiduría que necesito. Gracias por tu amor y por tu perdón que siempre están disponibles para mí. Padre Celestial, reconozco que te necesito siempre. A veces me siento tentado a creer que puedo hacerlo todo por mí mismo, que soy autosuficiente y que no necesito de tu ayuda. Pero la verdad es que sin ti no soy nada y necesito de tu guía para seguir adelante sin equivocarme. Me doy cuenta de que la verdadera madurez viene de la mano de la humildad, de la aceptación de mis debilidades y de la dependencia de ti en todo momento. Reconozco que he cometido errores en el pasado y que necesito de tu perdón y de tus segundas oportunidades. Ayúdame a seguir creciendo en mi fe y en mi vida personal, reconociendo siempre mi necesidad de ti. Ayúdame a aprender de mis errores para tomar mejores decisiones la próxima vez. Gracias por ser un Dios que siempre está dispuesto a ayudarme. En tu nombre he orado. Amén y Amén. Apreciados hermanos y amigos, les animo a anhelar en su corazón depender de Dios y a entregarle su independencia que no les trae provecho tenerla. Debemos ser como niños, reconociendo que no lo sabemos todo y que a pesar de haber vivido mucho, siempre necesitaremos de Dios en nuestra vida. Es importante depender de Dios desde el principio, seguir su guía y tomar decisiones que no nos hagan cometer errores y evitar dolorosas consecuencias. Dios nos da libertad para elegir, pero es nuestra responsabilidad elegirlo a Él para nuestro bienestar. No podemos salir adelante sin Dios en nuestras vidas. Aún es tiempo de dejar las cosas en sus manos, aunque no lo hayamos tomado en cuenta desde el principio. Les invito a probar ser dependientes de Él y sé que verán mejores resultados. Tendrán la seguridad de que todo está bajo su control y que Él es fiel y amoroso con nosotros. Les animo a compartir estos mensajes con sus amigos y a suscribirse si aún no lo han hecho, para seguir aprendiendo y creciendo en nuestra fe juntos. Recordemos que juntos podemos animarnos y apoyarnos en nuestra vida cristiana y juntos podemos seguir aprendiendo a depender de Dios en todo momento. Bendiciones. 40 Oraciones y Promesas para Calmar la Aflicción Un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón. Un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!